Nati Valentino Cinco Tien Con besos He vuelto a ver Aquella mujer Que te lastimó Que te hirió Porque sufrió Tu corazón Y me preguntó Que cómo te vas Con tu nueva vida Que si eres feliz Y le conté Te amigo Que tú estás muy bien Muy bien Desde que se fue Que se marchó El amor a Dios Que ahora vive sin dolor Que aún vive sin fe Si me detení Se fue Se fue Y aunque te veo reír Vivir Sé que en realidad Quieres morir Amigo le conté Amigo le conté Amigo le conté Aunque en realidad Sé que quieres morir Que si no le conté Que ahora Estaba pensando en ella Quisiera verla Dice lo que se siente Que aunque con mi corazón El amor a tu corazón Yo no le guardo el rencor Que ahora tengo un nuevo amor Que tuya no es ese dolor Yo no tengo mi corazón Yo no le guardo el rencor Y ahora tengo un nuevo amor, que te haga ese dolor Y que estoy muy bien, muy bien, desde que se fue, se fue Solo que no soy adiós, adiós, y a mi me lo he entregado Y tú estás muy bien, muy bien, muy bien, desde que se fue, se fue, se fue Que se marchó el amor a Dios, que ahora vive sin dolor Que aún vive sin ver, sin ver, desde que se fue, se fue Y aunque te veo reír, vivir, sé que en realidad quieren morir Amigo le conté, amigo le conté, amigo le conté Aunque en realidad sé que quieren morir Que por año te lamentan, si tú lo vieras, para mí yo le cuento más pena Y tus ojos de hechicera, yo iba a cumplir Aunque en realidad se lamentan, si tú lo vieras, para mí yo le cuento más pena Y tus ojos de hechicera, yo iba a cumplir Ahora tu decisión, tú la conoces allá mejor que yo, tú solo sabes lo que entre ustedes pasó Que es de ti, brindale tu perdón, si es por mí, da la vuelta mejor que yo, tú la conoces allá mejor que yo, tú solo sabes lo que entre ustedes pasó Que es de ti, brindale tu perdón, si es por mí, tú la conoces allá mejor que yo, tú la conoces allá mejor que yo, tú la conoce más pena Se fue, se fue y aunque te voy a reír Vivir y sé que en realidad quieres morir Amigo le conté, amigo le conté Amigo le conté, es que en realidad Sé que quieres morir, amigo le conté Relativo al destino Sí Relativo al destino Simplemente lo mejor Cuántate valentino Don Don Mario Ale La nueva dinastía del reggaeton Don Don Don